Andaba perdido, mas tú me encontraste Aunque con el tiempo sentí que me dañé Tú eres más que suficiente En cambio yo, pues, no sé Me dices que me amas y no me has dejado Tu gracia y amor me han dicho que soy Imperfecto pero amado Perfectamente Me dices que me amas y no me has dejado Tu gracia y amor me han dicho que soy Imperfecto pero amado Perfectamente Imperfecto pero amado Perfectamente Imperfecto pero así me amas Tú me perfeccionas, no me dejas igual Me alejo y tú me sales a buscar Yo te fallo y no me dejas de amar La culpa intento alejarme Eh, eh, eh Yo no hablo de libertina Eh, eh, eh Es libertad la que tú me das Si me caigo tú me levantas Y no me dejas No me dejas Es libertad la que tú me das Si me caigo tú me levantas Y me recuerdas Que soy Imperfecto pero amado Perfectamente Imperfecto pero amado Perfectamente Me dices que me amas Si no me has dejado Tu gracia y amor me han dicho que soy Imperfecto pero amado Perfectamente Imperfecto pero amado Imperfecto pero amado Perfectamente Imperfecto pero amado Y aunque no seamos fieles Cristo permanece fiel Porque él jamás rompe su promesa Ey Y él sí puede parar Yeah Yeah